Hola muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita tarde Hoy es sábado 26 de enero del 2019 y pues en esta ocasión les voy a enseñar unas cositas que compré apenas Las he estado comprando desde el viernes, son más muñecas Barbies Ahorita la Walmart ya las tiene a 2 dólares pero ya casi ya ni tiene, ya nomás tiene una que otra Ayer fui a la de la 46 y encontré unas cositas y pues ahorita se las voy a enseñar Bueno aquí está lo que compré, compré otra fashionista, una fashionista, bueno en realidad compré dos Una porque la voy a abrir ahorita y la otra, más que nada compré esas muñecas Para tenerlas y tal vez cuando mi mamá mande una caja se las mando a mis sobrinas Esta morenita de las carreras es una jugadora de tenis, costó a 2 dólares Obviamente no la voy a abrir porque pues se la voy a mandar a mi sobrina tal vez Y están a 2 dólares y se me hizo muy bonita, tiene pie plano Otra que también compré es Barbie y es una made to move Y esta salió a 3.50 Muy muy barata, solamente a 3.50 La otra vez ya abrí la mía, todavía no la he cambiado de la cabeza Ya pronto Y pues también compré esta Y esta es la número 98 y como pueden ver es una curvy Y no me di cuenta que la caja ya está rota así que esta es la que voy a abrir luego Bueno ahorita También compré ropita, bueno esta faldita la compré Salió a 75 centavos Lo único que como que las faldas a veces no quedan muy bien En las chicas petites y en las originales les queda muy floja Y en las altas les queda pues ni tan bien ni tan mal Y en las chicas curvy sobre todo esta, no sé por qué Como que quedó muy ajustada Incluso ya hasta se le rompió el hilo ahí No sé si se puede ver 75 centavos Estuvo muy bonita Compré otra Esta ya la abrí, creo que ya la enseñé una vez Es moradita, está muy bonita Está larga, está corta de enfrente y larga de atrás Y otra, compré esta Porque esta siento que le va a quedar muy bien a esa chica Y también esta Esta también como que siento que le queda más mejor a las chicas altas Es de tela Como de playera Y pues que tiene, como pueden ver, tiene bolitas Y este, también compré estos muñequitos Que son de metal Metal Y solamente a un dólar Originalmente dice que estaban a 4.68 Pero son 5 muñecos de metal Y ahí te dice quién trae Superman, Supergirl, Aquaman Lex Luthor y Batman otra vez Por un dólar se me hizo exageradamente muy barato Y nada más estaban estos dos Estaban los dos juntos Así que me los traje Y encontré otro Este Con la Mujer Maravilla que es mi favorita Y el Flash que es mi favorito también Los demás no me importan tanto Pero la Mujer Maravilla, Batman y el Flash Son los que más me han gustado También ya ahorita Walmart está poniendo las nuevas ropitas O las nuevas fashion packs Y encontré este de los Looney Tunes Hay más de otras caricaturas Pero la verdad las nuevas caricaturas Como que yo no soy muy fanático Y este me gustó mucho porque tiene la falda larga Que le queda pues a todas Más bien a las curvas y a las altas Yo creo que esta se la pienso poner a la Made to Move alta Que compramos, ¿se acuerdan? Tiene la bolsa muy bonita con el estampado de Looney Tunes Y también compré otro paquete de accesorios Estos originalmente estaban a 9.98 Casi los 10 dólares Y ahorita están a 2 dólares A 2 dólares Así que me compré otro por el delantal Se me hace muy bonito Y las hamburguesitas Hamburguesitas Y los hot dogs Y todo eso Este Se me hace muy bonito 2 dólares Muy exageradamente barato Espero que salga barato Que bajen La La Barbie con la El refri Y la estufa Si la ponen barata Capaz si la compro No sé ni para qué Luego me voy a arrepentir Porque casi no me gusta tener cosas Así grandes Pero si estuviera barata Si la voy a comprar También está el otro El otro set También lo tienen a 2 dólares Esta ahorita la tienen A 35 dólares Si la llegaron a bajar La voy a comprar Y pues aquí está Como pueden ver Ahí está Más que nada Más que nada yo quería El delantal Y el delantal Tiene resorte Estas tiritas Son de resorte Tiene el estampado Del perrito de la señora Y ella es muy conocida Por este estampado De flores Que están muy bonitas A mi me gustan mucho Las flores Ella creo que no tiene gatos La verdad Tiene puro perro Y tiene un canal De comida De recetas Muy buenas Y también tiene libros Y no sé que tantas cosas Tiene Pero se me hace muy Muy bonitas Las cosas que ella hace Las recetas que ella hace Y pues más que nada Este lo compré Por el delantal Se me hace muy bonito Este Ahorita estoy Haciendo pan Bueno se está Se está este Se está alzando Como voy a hacer Este pan Casero Que ahorita está Reposando Para que Porque al rato Mira la casa De mi hermano De mi hermano Porque mi hermano Está aquí Y estas cositas Están difíciles De sacar Están muy Pegadas Están bien Están bien Ok Ok Aquí está La hamburguesita Tiene esto Para que se pueda Poner en la casita O en otras Cosas que tienen Los huequitos Para que nomás Lo aplastes Y ahí se quede Aquí está El vaso Aquí está Un hot dog Está bien hecho Y también tiene Los bombones Todas las cosas Que traen aquí No las puedo comer A menos que sean Vegetarianas Si es hamburguesa Vegetariana Si la como Si es hot dog Vegetariano Si lo como Si es bombón Vegetariano Que son muy caros Los como Si no Pero aquí está Está muy bonito Aquí tienen La botella De la ketchup Me imagino Y la mostaza Y el guante Es como de Silicón O plástico Así suavecito Aquí está La palita Y ahora si Pues vamos a abrir La Barbie 98 Que no sé Cómo se llama Pero está muy bonita Quiero Esa ropita Y ahorita Walmart Ya puso Casi todas Las nuevas Fashionistas Y por eso Está sacando Ya saca todas En la Walmart De la 46 Ya casi no había Había nomás Una que otra De estas Ahora tal vez Voy aquí Hacerme compra A la Walmart Cerquitos de mi casa Y a ver Si todavía hay muñecas Si hay Voy a ver Si encuentro una Aunque casi ya no había En realidad ya no había Las únicas que había Iba Eran Esta Como he dicho La otra vez La 90 La 91 Y la 95 Ya de ahí No había nada Hoy está La 98 Pero ya ahorita Como están a 2 dólares Pues se venden Más rápido Y aquí está Esta fashionista La 98 Ya no tiene El nombre Este Me gusta ella Por la blusa Que tiene Los shorts También están bonitos Pero la blusita Es lo que más Me gustó de ella Feature is bright Y dice Y tiene este collar Que la verdad Está muy tosco Para mi Se me hace muy tosco Creo que tengo Como dos de esos Collares más Y pues Como pueden ver Es una Una chica curvy Tiene una cara Muy bonita Es una Asiática Tiene el cabello Muy suavecito Y está más o menos Largo Este La blusita Es de un material Suavecito Como algodón Y tiene estos Chorcitos Que esto Está metido Ahí Ahorita se lo voy a Desdoblar Y están Hasta la cintura Hasta arriba Estos son como De una tela Más Más Grosecita Que la playera Y tiene estos Tenis Curiositos Planos Ella es De pie plano Y son blancos Y si Está bonita Este Está bonita Tal vez Le doy una peinada A ver Que le hago Pero Pues como he dicho Nomás las quiero Para su ropita Este Mañana voy a ir a la segunda A ver si encuentro Una Barbie O no O a ver Que encuentro Este Hoy fui a la de la 46 Y no encontré nada Así que mañana Voy aquí A la de cerquita De mi casa A ver que puedo encontrar A ver si encuentro algo Pero de todas maneras Tengo una Que encontré Ayer O antier No me recuerdo Y este Se las voy a enseñar Y aquí está Esta falda Como se le ve a ella Se está Más o menos No está Muy fea Pero Como que siento Que a las chicas Curvis Como que las faldas Le quedan un poquito Extrañas A veces Por lo mismo Que son universales Para todas Pero pues aquí está Este Mañana Les enseño Una muñeca Que compré Las segundas Como les he dicho Espero a ver Si encuentro más Mañana Si voy Este Si no También les quería No sé si Que quieren ver Las diferentes Barbies Made to Move Que tengo Si quieren Que les haga el video Déjenme saber Y mañana se los hago Creo que voy a estar En la casa Creo que voy a salir Pero No pienso estar Todo el día en la calle Y bueno ya Con eso me despido Espero Se la pasen muy bien Espero les haya gustado Este video Y si les gustó Déjenme saber Cual Barbie Les ha gustado Y que piensan De estos Estas Figuritas Que son de metal Y tan pesadas Y ahora si Ya con eso Me despido Se cuidan mucho Y nos vemos Mañana Y nos vemos Mañana Y ahora si Se cuidan Y ya me despido